¿Qué tal amigos? Ha hablado el abogado de la familia Arrieta, de Edwin Arrieta, y vamos a ver lo que ha dicho en un programa de televisión de Colombia en el cual pues se pide que se aminore la carga en cuanto a lo que es la pena de muerte, la condena que solicita la policía al juez y que bueno, ya luego pues depende de muchísimos factores que al final sea pena de muerte. Primero que lo dictamine el juez, segundo que el rey no diga lo contrario, el rey de Tailandia, y hay otra vía también posible que si emitiese una cosa es que no quiera la familia la pena de muerte por tema religioso, que ese sería el tema, ¿vale? Y otra cosa es que emitieran una especie de documento en el cual, como ya sabéis, le preguntamos al médico forense antes de ayer en el directo que tuvimos y nos dijo que hombre, sí que es verdad que se podía hacer presión a la hora de que el juez tomase una decisión el hecho de que la propia familia, en este caso del asesinado de Edwin Arrieta, pues dijera oye, hasta la propia familia está pidiendo que la pena de muerte, no, es verdad que es por tema religioso que no es por mirar por él, sino por tema religioso, por supuesto y bueno, vamos a ver exactamente cómo ha sido, ¿no? Aquí tenéis al periodista preguntándole al abogado de Edwin Arrieta ...tras concluir las investigaciones del asesinato del colombiano Edwin Arrieta, según la policía fue un asesinato premeditado Esta madrugada la policía de Tailandia entregó un nuevo reporte sobre el asesinato del colombiano Edwin Arrieta Las investigaciones señalan que el crimen habría sido planificado, las autoridades pidieron la máxima condena contra Daniel Sancho Se va a pedir pena de muerte, se pide pena de muerte para este caso Se descartó que tuviera un cómplice tras pruebas de ADN Se ha comprobado y no se ha encontrado nada Bueno, yo creo que son dos de los grandes temas que se estaban hablando No ha tenido ayuda, no ha tenido coacción, al menos que se haya demostrado hasta el momento de ahora Sigue la investigación, pese a que se ha determinado por parte de la policía tailandesa que la condena sería pena de muerte Y continuamos Daniel, ni drogas ni alcohol Otra de las cosas, no se encuentran ni drogas ni alcohol Pero claro, nos dice el forense experto que estuvo en nuestro programa hace dos días en directo Que había otra forma de determinar o de poder ver que no salen en las analíticas Que a lo mejor las analíticas, pues bueno, te pueden decir que no Que en las últimas semanas, en las últimas dos semanas no estuvo drogado Pero si te puede determinar cómo estuvo hace un mes, dos meses, tres meses Si él era habitual en consumo según el crecimiento del pelo Además, él al tener el pelo muy largo, imaginarse que se le puede ver el consumo Pues prácticamente desde el último año y medio, ¿no? ...9 mil dólares y no 20 mil, como dijeron en un principio Guardados en una caja fuerte del hotel de Daniel Sancho Dicen desconocer el motivo por el que Edwin Arrieta introdujo ese dinero en Tailandia 6-9 a esta hora nos acompaña, saludo vía Zoom al doctor Miguel González Es abogado de la familia del cirujano Edwin Arrieta Doctor González, buenos días, gracias por acompañarnos Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación Abogado, la policía ha indicado, lo está viendo usted aquí en nuestra emisión de noticias esta mañana Que van a pedir la pena de muerte en este caso concreto Usted como abogado, la familia, ¿cómo recibe esta decisión? Bueno, la familia celebra varios aspectos de esa rueda de prensa Porque definitivamente eso ha venido corroborando lo que hemos señalado en otros medios de comunicación Y es que hubo toda una premeditación, hubo toda una... Vale, por parte de la familia el abogado dice que, bueno, que se alegran o celebran De alguna manera, ya me entendéis, que haya premeditación Porque, bueno, era lo que parecía, ¿no? Según las imágenes y tal, todavía esto lo tiene que dictaminar un juez, ¿vale? Me gusta hacer lo más claro posible Pero bueno, sí que se ve cierta premeditación Al menos lo que dice la policía y sí que se ve cierta premeditación En cuanto a lo que compras No es lo mismo que tú hagas la compra entera de la semana Y compres de todo A que exclusivamente compres casualmente Todos los utensilios Que te han podido servir para una descuartización ¿No? En este caso Se vicia en este acto Y esto lo ratifica Frente a la pena de muerte La familia ha manifestado que por su creencia religiosa Pues se opondría a esa decisión de parte de un juez Sin embargo, eso tendrán que decidirlo las autoridades tailandesas Y la decisión que tome será aceptada por nosotros Vale, dicho esto, dicho esto Por temas religiosos no querrían la pena de muerte Se opondrían No especifican No especifican Si van a emitir un comunicado Porque claro, una cosa es que lo digan televisión Que bueno, no les gusta eso de la pena de muerte Se opondrían Pero otra cosa es que lo hagan mediante un comunicado Mediante un documento Antes de tiempo Para que el juez después lo tenga en cuenta Lo pueda llegar a tener en cuenta Ahora bien, deja claro que Si la justicia al final dice Que es pena de muerte La van a acatar Es decir, pese al tema religioso Que la van a acatar Pues porque no le queda otra La justicia es la justicia Experto usted en el tema Como lo dice el doctor González ¿Cree realmente que las autoridades en Tailandia Aplicarían la pena de muerte a este señor? Sí, existe la posibilidad por antecedentes Que se han generado De que efectivamente haya una sentencia De pena de muerte Sin embargo El procedimiento establece Que a través de las vías diplomáticas Se le puede pedir al rey De ese país Que conmute la pena Y la varíe a cadena perpetua En vez de la pena de muerte Sin embargo Eso tendrá que hacerse de manera muy posterior Cuando ya se tome una decisión definitiva Vale, le preguntan si cree que eso podría Si se podría llevar a cabo la pena de muerte Dice que claro que se puede llevar a cabo la pena de muerte Y que el único que la puede revocar sería el rey Vale, en este caso ¿Cuál es entonces, doctor González El paso a seguir por parte suya Como apoderado de la familia Rieta? Bueno, hemos estado haciendo una cantidad de solicitudes A la Cancillería Definitivamente creo que este es el momento Para que la Cancillería actúe de manera mucho más célere Porque si requerimos unas mesas de trabajo Requerimos unas acciones que hemos venido solicitando Y a partir de ahí Al ser esta El mecanismo Es la vía diplomática Pues definitivamente Tiene que hacerse a través de esa autoridad Y esperamos tener una respuesta pronta Hemos requerido Bueno, ellos han requerido Una mesa de diálogo para sentarse Y poder hablar De tú a tú Ya sea con la justicia Con la policía Para, digamos Poder tener Todas las dudas que ellos tengan No las familias Poder esclarecerlas, ¿no? Es lo que evidentemente Pues más le preocupa A la familia Saber Dónde están todos los restos Que pueden hacer con ellos Si los pueden trasladar En fin Tendrán un sinfín de dudas Que sí querrían Hablar De forma diplomática Tranquila Ordenada Lo entiendo perfectamente ¿No? Por parte de la familia Que pida esa mesa de diálogo Ha sido una mesa de trabajo Para determinar Las labores Que se deben desarrollar La designación De un delegado Oficial Así sea Del gobierno colombiano Para representar A la familia Y por qué no Un equipo de abogados En Tailandia Que conozca La legislación De ese país Sin duda alguna Que es un proceso complejo Doctor González Gracias por acompañarnos Esta mañana Bueno pues la verdad Que ha quedado Todo bastante claro Ha quedado todo Bastante claro Y bueno Entiendo Entiendo que Por temas religiosos De la familia Yo eso lo respeto No quiera La pena de muerte La cuestión está En que si ellos Emitieran un documento Solicitando Que se oponen A la pena de muerte Y rebajándola A la pena capital Pues sí que podría Hacer un poco De fuerza Para que La justicia Digamos Pues cambiara De opinión Con respecto A lo que solicita La policía Tailandesa ¿No? Bueno Lo iremos viendo Lo iremos viendo A lo largo De todo este proceso Que estamos siguiendo En el canal Enrique García Así que suscribirse Darle like Compartir Y campanita importante Para que os lleguen Los avisos de los vídeos Y los directos Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo